Esta semana Amazon Prime Video y La Corriente del Golfo, o sea la casa productora de Diego Luna y Gael García Bernal, estrenan nuevos episodios de la primera temporada de Pan y Circo, retomando ese ritual de la comida como espacio para el diálogo sobre temas importantes y actuales, vistos desde diferentes perspectivas. Ciudad de México y Nueva York sirven de escenario para cuatro capítulos especiales que se irán presentando a lo largo del año. Diego Luna es el encargado de cocinar y ser anfitrión de estas conversaciones sobre temas fundamentales para la sociedad, con invitados e invitadas que representan distintas posturas. El primer especial, Acceso a la Salud, cuestiona cómo la pandemia es solo un problema más, que vino a sobrecargar un sistema de salud deficiente, evidenciando sus carencias. Hace unos días hablé con Diego sobre el show. Vean. Salto de mate, escondidos en un tren, eran conflicto diplomático, eran fenómeno mundial. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Alfonso, ¿cómo estás? Bien, me quito el sombrero. Oye, me felicitaciones, tu show está increíble. Y arrancan estos nuevos episodios con algo muy poderoso que nos ha afectado a todos, pero no lo haces de una manera somera, sino que te sumerges en temas que son muy comunes a todos nuestros países. Y dices, quiero saber, ¿cómo fue el proceso de investigación para estos nuevos episodios? Y especialmente para ese. Pues mira, gracias. Sí, es un proceso largo de investigación. Primero, escogemos los temas que queremos hablar, que queremos tocar. En esta primera entrega de la segunda temporada de Pan y Circo, escogimos el acceso a la salud, que es la forma que encontramos de hablar de este momento, hablar de la pandemia, pero más allá de quedarnos en la pandemia en específico, es hablar de la salud como un concepto, ¿no? La salud, ¿qué es la salud? Pues la salud es lo que comemos, el aire que respiramos, la huella que nuestra existencia deja en este planeta, pero también tiene que ver con la política y tiene que ver con la desigualdad que esta pandemia ha venido a mostrar de forma tan evidente que no puede seguir creciendo, ¿no? Es un proceso muy interesante para llegar al momento en el que nos sentamos a una mesa a esperar que se dé la conversación, porque puedes planear lo que quieras, pero hay una parte que es un accidente que se tiene que dar en el momento y que tiene que ver con poner a gente en la mesa que comparte una preocupación, pero no necesariamente un punto de vista y no una posible solución. El chiste es que combatamos esta polarización que está creciendo tan dramáticamente, donde ya la gente no escucha o estás de mi lado o estás en mi contra y se nos olvidan todos los matices, ¿no? Se nos olvidan los grises que hay en medio. Y pues el pan y circo busca eso, busca llevar también la conversación a un lenguaje que podamos entender, que podamos procesar, digerir como espectadores, ¿no? Como son personajes que a lo mejor desde su tribuna o desde su trinchera hablan un lenguaje lejanísimo al nuestro, pero cuando se sientan a cenar en su casa no hablan así y eso buscamos, esa intimidad que da sentarse a comer y platicar, ¿no? Yo no sé si tengo restaurantes o tenía. Esta es como una deuda que adquieres, la vas a tener que pagar, nos le impone el virus. Esto tampoco es un secreto de Estado, lo puedo decir públicamente. Periodísticamente encontré algo valiosísimo acá. Ese primer paso en el que se encuentran personas no solamente de una posición sino de varias y el segundo que es donde se encuentran los puntos afines pero más allá de todo eso es entender la humanidad de una situación que nos afecta a todos. Entender que estas personas tienen sus procesos por una razón específica. Yo te siento muy alerta a lo que estás oyendo. No estamos oyéndote a ti imponer una idea sino como abrir una conversación que moderas muy delicadamente y además muy astutamente. ¿Cómo es eso para ti? Estar en ese espacio y manejar esos tiempos. Pues para mí es emocionante, es complejo también porque no se parece a nada que haya hecho yo públicamente, ¿no? Porque sí se parece a las cenas que organizo en mi casa donde generalmente tratas de pensar en qué conversación se va a generar. Tú no invitas a tu casa a la gente sin pensar qué va a pasar en el encuentro, ¿no? Es algo que nosotros preparamos muchísimo y quizá ahí está el punto de vista en qué voces amplificamos y qué voces no. No queremos voces tóxicas aquí, ¿no? Si estuviéramos hablando del calentamiento global no queremos alguien que niega la existencia de esta emergencia climática pero sí alguien que la mira desde el ámbito empresarial y alguien que la mira más desde el ámbito del activismo a ras de piso y alguien que habla desde comunidades originarias y habla del impacto que el capitalismo le ha traído. Y entonces cuando confrontas esas visiones te da la oportunidad a ti de irte y que tu punto de vista se alimente, se enriquezca muchísimo y que también nos recuerde que podemos hablar, no tenemos que opinar igual para escucharnos, ¿no? Yo estoy un poco cansado también ya de la arena pública y lo poquito que construye, ¿no? A mí me interesa crear estos espacios donde podamos darle tiempo a la gente de explicar quiénes son pero también obligarles a escuchar, ¿no? Obligarnos a escuchar porque hoy en las redes sociales todo el mundo grita pero muy poca gente escucha, ¿no? Y esa capacidad, la de escuchar, es la que nos va a dar en algún momento la posibilidad de encontrar soluciones comunes a esos problemas que son comunes porque si tú y yo pensamos distinto, no pasa nada. También podemos reconocer que compartimos una problemática, ¿no? Y esta pandemia ha venido a dejarnos eso claro. De nada sirve que haya vacunas en Estados Unidos si no se quiere vacunar la gente. De nada sirve que en Europa todos estén vacunados si América Latina o África no se vacunan. En fin, este problema es de todas y de todos, ¿no? Ya no iban a salto de mate escondidos en un tren. Era un conflicto diplomático. Era un fenómeno mundial. Millions of people are flowing through Mexico. That's unacceptable. Cebolla, ajo y tomates. Y luego las berenjenas las rostizamos y las terminamos en una parrillita al carbón. El punto en el que se encuentra la gente en tu espacio es por la comida. Y ahí también hay algo muy bonito y es que estás presentando el trabajo de personas que se han dedicado a hacer o bebidas o alimentos que tienen ingredientes de nuestras culturas, que nos definen, que también están contando algo de lo que nosotros somos. ¿Esa parte cómo ocurre? ¿Cómo se organiza eso? Pues hay un equipo que es el equipo culinario, digamos, de Pan y Circo, que tiene voces de, pues, no solo glotones como yo, sino gente que estudia y que escribe o que se dedica incluso al negocio de la hospitalidad, que además son voces muy interesantes, porque yo creo que eso que dijiste es vital. A través de la comida se cuentan historias, muchas respuestas al quiénes somos, está en los platillos que comemos. La mezcla, la constante mezcla que trae la migración, que es un fenómeno global, tiene esos resultados. ¿Qué pasa cuando decides voy a hacer un mole de olla, que es un platillo que yo creo mexicano, pero lo voy a hacer con ingredientes coreanos? ¿Por qué? Porque hay una comunidad coreana en México que yo no conozco, y eso me acerca a estos proyectos, a estas voces, y también me da chance de amplificarlas, amplificarlas porque creo que es importante, es parte de eso. Tú lo dijiste muy bien, es parte de quiénes somos. En Estados Unidos se ve muchísimo esto. Tú has los tacos coreanos en California, o de pronto ves estas fusiones entre comida japonesa y peruana tan interesantes. Eso es nuestra historia, eso es quiénes somos, y también está padre reparar en ello, que somos comunidades de mucha riqueza, y esa riqueza radica en nuestra diversidad. Si la iglesia saliera de esta conversación, todo sería mucho más fácil. El problema es que no hay la voluntad política de dar un paso a las. De mi parte, no habla doble moral. Yo he visto mucho tu trabajo en tu carrera, y he visto cosas ultra divertidas, y también otras cosas que tienen mucho corazón y sentido social. La última vez que hablé contigo fue por César Chávez, y quisiera saber a ti qué te mueve para hacer cosas como pan y circo, que son necesarias, que rompen ese ruido de las redes sociales, que nos alejan de esas cosas que no son constructivas, sino que más bien nos hacen pensar en lo que nos conecta como seres humanos y como comunidades. Creo que tiene que ver mucho con la educación que mi padre me dio, pero tiene que ver con que tengo una familia y me gusta contar historias, y quiero contar historias de lo que podemos o deberíamos estar haciendo. Siento una responsabilidad también muy grande, tener acceso a un foro, el que sea, del tamaño que sea. Viene con una responsabilidad. ¿Hacia dónde vamos a mandar la atención del público que nos sigue? Pues yo espero que hacia esas discusiones que hoy no pueden esperar. Yo me veo primero como un representante del público también. Cuando hoy tengo esa responsabilidad, yo represento al público y puedo decir, yo como público, ¿qué quisiera ver? Y luego trabajar para lograrlo. Y eso hago, en eso pienso, en cosas que a mí me gustaría ver. Es imposible que mi trabajo no tenga que ver con lo que me preocupa, con lo que me hace reflexionar y con lo que me tiene hoy viviendo con la esperanza de construir una mejor realidad en la que quepamos todas y todos, ¿no? Bueno, pues te repito que aplaudo mucho que utilices tu plataforma para hacer algo tan valioso como Pan y Circo. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a ti, Alfonso. Muchas, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Díganos un secreto de Estado. Las verdades dichas en la mesa implican confrontación, pero conciliación y cariño.